Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro capítulo más de Final Fantasy X HD Remastered. Bueno, 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 estamos en el interior de Shin, sí. Al menos Shin no tiene deshidratosis, porque veo agua. Ariel entenderá esto de la deshidratosis, la verdad. Al menos no la tiene, pero bueno. Parece un templo, pero dentro de Shin. Sí, es algo así, es algo muy raro, la verdad. Así que sin más dilación y sin más preámbulos, vamos hacia nuestro destino. Donde sea. Quiera que te marque la flecha, ¿verdad? Sí, básicamente. El camino se va haciendo, ¿eh? Ah, por cierto. Varias cosas. Waka, y esto es urgente, ¿eh? Es urgente, de primera necesidad. Vale, este. Ah, se hable... No, de cazador no. Me cago en la leche. Me cago en sos. No. Que si no Dante me mata. Yo, mi asturiano, como que no. A ver. ¿Dónde está? Seguro que ya me lo ha pasado tres veces. Aquí está. Tomador. Aquí está. Amo de las bestias. Cha-cha-chan. Venga, va, vamos. Hay una serie de monstruos aquí. Uno de ellos es este. Hola, Bejimo acorazado. Tú molas. Tú molas. Y ya que estoy aquí, voy a aprovechar y los voy a capturar. Y la pregunta es, ¿por qué hay bichos como este en el interior de Shin? Es un rey Bejimo. Bastante famosos los reyes Bejimo. Conocidos en la saga Final Fantasy. Sí, bastante famosos. Son unos bichos bastante peligrosos. Ya no entenderéis por qué. Oficazos. Sí, me da con todos los hijos. No me acuerdo si... ¡Uh! Guaca, acabas de sufrir su vira. Hasta que demora plus. Podría haber hecho golpe rápido también. También. Vale. Tiene guardia. Vamos a ver si la afecta a rompebrazos. Creo que no. Tiene guardia contra todo. Ah, no. Contra esto no. Perfecto. Va, Bejimo. Ataca. Vale, perfecto. Golpe rápido. Todavía no tengo auto-fénix. Tengo que conseguir más Omni-fénix. A decir, ¿verdad? Ya la farmaré en su momento. Por ahora vamos a seguir un poco más la historia. Porque ya que como he estado dos semanas ausente, pues eso. Barrera total. Sé que lo tiene. No tengo anti-magia con Tidus. Pero sí que la tengo con Yuna. Así que ahora voy a trolear a este bicho. Antimagia de troleo. Te fastidias. Venga, capturado. Estos cuestan bastante capturarlos, eh. Dentro de lo que cabe. Ok. Manilla, escudo. Escudo en apuros. No me interesa. Habilidades. Ahí. Vale. Curamos a Waka. Vale. Formación. El progreso a Waka. Vale. Sigamos. Ese era el que me preocupaba. Vamos a explorar un poco el interior de Sin. ¡Di que sí! ¡Una P que ataca! O sea, una tortuguita. Creo que es la primera que nos sale en todo el juego, eh. Y creo que tú te duermes, ¿no? Sí. Te ciegas y todo. Perfecto. Rompecoraza es una tortuga, obviamente. Vale. ¡Ah! Fallaste. Lluvia de energía. Otra vez a la primera. No me lo creo ni yo. Ahora es cuando Tidus revienta. La ha crujido. La ha crujido. La ha crujido. No tengo mucho PM. Por lo tanto, no voy a hacer tantos golpes rápidos. Así que no habrá problema. Adiós. Adamantai. Claro. Adamantiti. Cirque, sí. Adamantiti está aquí también. Que lo sepas. Por aquí nada. Ah, sí, hay un cofre. Pero este cofre no se cogía desde este lado. Otra tortuga. No, los bichos que estén repetidos ya voy a huir, ¿eh? No, Tidus. No volveremos. Tenía que hacer obligatoriamente esta parte de la historia, sí o sí. Por el tema de la captura de monstros aquí. Otro rey vejimo. No me interesas. Ya he dicho. Los que tengan no los voy a capturar, ¿eh? Ando bastante bien para los combates. Bueno, en realidad no ando tan bien. Pero bueno. Ya veré qué hago. Ok. Están los dos encima. Encima están los dos. Gigante y su amigo Gigante. Oh, vaya. No me lo esperaba. A ver, guaca. Penalty 3 a este. Es más peligroso el de la izquierda. Ok. Cofe Coraza a este. Adiós. Masazo bestial. Di que sí. Salto cortante es a uno. Y lo payas. Lo bueno es que son lentos. No me tengo que preocupar. No, la verdad es que no me tengo que preocupar mucho. Venga. Uno menos. Ataque niebla plus. ¡Ja! Hay un accesorio de Auron que es bastante bueno. Que el PM te lo reduce en uno. O sea, todas las habilidades cuestan uno. Y mola bastante. ¡Uy! Venga. Y he atrapado el otro. Todavía quedan bichos por atrapar en esta zona, eh. ¡Bah! A ver, y una. Vale. Cuando vea más o menos que estén todos los bichos, me pondré un accesorio o un arma con ningún encuentro y listo. Estos eran los que estaba buscando también. Encima atacáis primero, cabrito. Estos atacan en Aria y si salen tres estoy muerto. Creo que con atrapar uno... ¡No! Tidus está confuso. ¡No, no, 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 no! ¡No, Tidus! ¡Hijo de perrilla! ¡Bah! Voy a tenerlo que hacer a lo mal. Vale. Están en turbo. Baja mut... ¡Bah! Es que si salen tres y te atacan primero y vas muy mal... ¡Jodido! Muy jodido. O sea... Se han puesto los planetas alineando. O sea, se han alineado los planetas y... ¡Jódete, Gerai! ¡Jódete! Básicamente. Os mostraré un poco el interior de cine en el capítulo de hoy. Vas a hacer más un capítulo de acción, más que de historia. Pero ya era hora de mostraros esto. Sí, resiste porque otra cosa no vamos a poder hacer. Si atacó aquí, jodido. ¡Bah! Cuidado con la confusión, no me digas. Es que tienen poca vida. Guaja podría hacerlo. Pero... El tema es la confusión. Va, tienen dos mil cada uno. Voy a hacerles una onda letal ahora en cuanto pueda. Vale. Onda letal. Adiós a los tres. Si me saliera uno, vale. Pero es que han salido los tres. Venga, adiós. Y sí. Bahamut también tiene expansión de daño. Anima no es el único eón. Y las hermanas Magus también la tienen. Ok. O acá. Por aquí estaba el cofre, creo. La verdad, el interior de cine es... Enorme. Bien. Uno. Uno me vale. Espérate. Vamos a echar un... Brisa aquí. Iduncia tiene poco PM. Voy a tener que usar un Ether en breve. Venga, atrapado. Muy bien. Atrapado también. Por borde de Wakanó. Por lo tanto, Polen. Ok. Piro doble plus. Vaya, no me lo esperaba. Arrebatar. Bien. Mina. Otra vez Polen. Lulu. A ver, bicho. No sé si absorbía Spiro. No me acuerdo. No, no lo absorbe. Te jodes. Seguimos igual. Lo importante es que ya el volador está capturado. No sé si quedaba alguno más. Rey vejimo, no. Sé que eran pocos. No eran muchos. Si veo ya que son pocos, me pondré el accesorio y tiraré pa'lante. Aquí está el cofre. Aquí está uno de los cofres. Anillo de hadas. Claro que me lo quedo. Ya empiezan los anillos elementales. El tema es que no he ido a vender, así que ya podéis pegarme. Vale, los gigantes. No hay problema. No, creo que ya estaban todos. Creo que me faltaba uno. Pero ese uno tarda en aparecer. El otro cofre está aquí. No, el enemigo ataca primero. No, eso no mola. Wow. Lichosas tortugas. Encima de esa le apesta el aliento. ¿Qué peste, qué peste, qué peste? ¿Qué peste, qué peste, qué peste? ¿Qué peste, qué peste, qué peste? Oh, una esfera especial. Soy Ralph. Soy especial. Vale. Si me falta algún bicho lo haré fuera de cámara. Pero vamos ya a lo que es directamente la historia. Auron. Capturar, vale. Ojo. Una hoja ductis que te pone en ningún encuentro. Entonces, ¿cuándo la usas? Nunca. Vamos ya directamente a lo que va siendo la historia. O a explorar sitios, más bien. Lo bueno de ningún encuentro es que en sitios como este puedes ir a por todos los cofres y no te dicen nada. Por lo tanto, creo que va a ser lo mejor porque este sitio es bastante largo y con los combates puede ser aún peor. Cualquiera lo haría si fuera yo, ¿eh? Bueno, en realidad la hoja de ningún encuentro la puedes usar en los combates contra voces, obviamente. Sí, esto es un laberinto. Tenemos que ir ahí, hacia donde está ese punto de guardado. Es un laberinto corto, pero sigue siendo un laberinto. Por lo tanto, esta habilidad viene bastante bien. Para no toparnos con nadie, absolutamente nadie. Todavía falta algún que otro monstruo, pero tendremos que avanzar. Tendremos que avanzar. Todavía no nos van a dar el lujo de ir a esa zona. Esto debería sonar. La forma al menos de los pilares os debería sonar bien. Sé que me faltan un par de cofres y irá por ellos. Guarda aquí. Vale, vamos a guardar. La forma de los bastones os tiene que sonar. Bueno, pilares, ya he dicho que es un bastón. Tiene forma de bastón. Os tiene que sonar bastante. Y también os dije que había un ojo, ¿no? Pronto lo entenderéis. A ver, Auron. ¿Cuál te pongo, chico? Esta. Y una pontela de... A Yun hay que ponerle la elemental. A Tidus le voy a poner... La de PH por 2, ¿no? Hoja prisma. Ahora os explico por qué. Pia huaca. Riku no. Este brazo flexible me lo voy a guardar. Las armas que tengan cuatro huecos en blanco guardadlas, ¿eh? Ni se os ocurra venderlas. Esta mismo. Y Lulu con esto mismo, vale. Voy a guardar otra vez. Pondré ahora a Yun en el grupo. Quitaré a Huaca. Y ahora sí que sí, vamos a ir a eso. ¿Los episodios pueden quedar ahora algo más cortos? Sí, pero porque ya queda poco, ¿eh? Formación, Huaca, fuera. Ánima. O sea, Yunan. Ánima. Yus, estoy yo flipando. Yunan adentro. Bueno, pues vamos para allá, ¿no? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? Ahora lo veréis. Oh, parecen ruletas. La ruleta de la suerte. Gira, gira, gira la ruleta. Oh, no, vale. Y sí, ese de ahí es Simul. Spoiler. ¿Qué habrá aquí? Sin me ha elegido. Soy parte de Sin. Estoy unido con Sin. Para siempre. Immortal. Sin te absorbió. Aprenderé a controlarlo. Desde dentro. Tengo todo el tiempo en el mundo. Desde que tenías graciosas para dispor de Unalesca, el único modo de destruir la maldad está siempre desaparecido. Ahora nada nos puede impedir. Bueno, podemos. Por todos modos, intenta. Deberías agradecerme. Tu muerte necesita la vida de tu padre. Bueno, si algo hemos aprendido. Es que eso es Pyro. El jefe es muy, muy fácil. Sí, Muro Omega. ¿Por qué digo que es muy, muy fácil? Básicamente son elementos. Cada ruleta tiene un elemento. Obviamente, Electro, Hielo, Pyro y Aqua. Pero, como yo me creo guay. Bueno, no lo soy. Pero vamos a atacarte con tu propia madre. Que me apetece. Aparte, si sueltas a Anima en este combate pasa algo. Por eso hay que desbloquear a Anima. No es opcional. Es casi obligatorio. Si no pierdes el hilo de la historia. ¿Me oposarías también? Bueno. Así sea. Claro que sí, Simus. Tu propia madre se opone a ti. Y con Chaos liberado, de golpe. Ya que eres un especialista en matar eones. Y si Anima cae, no os preocupéis. Soltaré a las hermanas, Mau. Pero este caeré en un par de tonos. ¿Por qué apunta de eones? Bah. Porque me aburro. Podría hacerlo de la manera legal, pero... Es hora de que Simus sufra todo lo que le ha dicho a los deones, ¿no? La hora de su venganza. Venga, reviéntale. Vale. Sé que le ha pegado poco. Sé que le ha pegado bastante poco. Pero no os preocupéis por eso. Piro doble plus. Vale. Tú sigues saltando turnos que no me importa. Con Lulu tengo el turbo. Otro más. Vale. ¿Te queda otro turno? Sí. Vale. Tiene gran resistencia mágica. Aunque hay que atacarle con magia. Es un jefe algo extraño. O sea, he tenido que soltar a Anima para sacrificarlo. Más que nada. Vale. Estoy contigo ahora. Prisa. De acuerdo. Rompecoraza. Creo que tenías guardia, pero tengo que intentarlo. Vale. No tienes. Mejor. Lulu. ¿Con qué tienes Piro, eh? A ver. A ver. Piro no es agua. Que os quede claro. Es hielo. De toda la vida, eh. Al menos en este Final Fantasy. Venga, va. Hace meses que no hago esto. 6, 7. Bien. La hará menos, pero la hará. Ok. Piro. ¿A quién? ¡A Lulu! ¡No! Porque la absorbo. Por eso Lulu viene de perlas aquí. ¡Uh! Ataca cuatro veces, pero bueno. Por eso el tema de los accesorios. Creo que dejaba uno para cada uno. Toma contra magia. Por eso le puse a Tidus esa arma. Es la leche. Es la leche de arma. Golpe rápido. A la Forlix. Otro golpe rápido. Ok. Auro. Vamos a sacar a Yuna. ¿Por qué? Porque como Yuna tiene tal, pues eso. Y lo bueno, sí. Los hechizos de Yuna ahora valen una M. Pura Satidus. Ok. Le toca a Yuna. Voy a meter un Revitalia ahí a Tidus. Cambia la ruleta, ¿no? Pero no hay salvación para la muerte. O vas a hacerme el especial. ¡Esta paz en la eterna oscuridad! Antimagia. Oh, me vas a quitar el Prisa. ¡Qué pena más grande! Pues me lo vuelvo a echar. Ya ves tú qué problema. Como si no tuviera Ether y elixires por un tubo en el inventario. ¡Ay! Tienes todavía mucho que aprender. Pero muchísimo que aprender. ¡Castigo místico! ¡Castigo místico! ¡Listo! ¡Vamos borracho! ¡A por él! Y aún así esta batalla puede ser larga, ¿eh? ¡Uh! ¡Cómo te ha dolido, chaval! Bueno, Simur. Te voy a presentar a Mindy, a Cindy, a Sandy y a Mindy. Y a su ataque Delta. Solo quiero que veáis el Turbo. No creo que lo use más, ¿eh? Primera y última vez. No es un Turbo que me guste. La verdad. Un ataque Delta siempre mola. Pero es que como lo hacen estas tías, no me gusta nada. Me causa más risa que... Que asombro. Y un invoca entre las flores a los 3 eones. Un guiño, Final Fantasy 4, sin lugar a dudas. Un gran guiño. Oh. Las hermanas nos mostrarán su... Técnica combinada. El Turbo es así de raro. Ataque Delta. Como mola, ¿eh? Lo van a enterrar en una especie de triángulo. Bueno, pirámide. Es una tripuerta. Oh, no. No. No le va a hacer gran cosa, la verdad. Simu tiene una gran resistencia hacia los eones. Que a lo mejor me equivoco. Pues puede. Ahí están. Te atacan con el poder del amor. Sí, forma un corazón, ¿eh? Más que un triángulo. Adiós, tripuerta. Bueno. Le está quitando algo, ¿eh? Más de lo que esperaba. Bastante más. Adiós. Le podía haber robado, pero... Gran trabajo, chicas. Y sí, esta ha sido la última pelea con Simu. Ya no hay más. Desaparece. Y no vuelvas. Eso, y no vuelvas. ¡Ah! Has ganado un trofeo. Objeto de odio. ¡Ahora! ¡Una, lo enviaste! ¡Cierto! ¡Una, lo enviaste! Así... Es tú, después de todo, quien me enviará... Pero, incluso después de que se quede... La sueño de Spira... Se prevalecerá... Mmmm... Está mal hecha la traducción. No es dolor, es mentira, ¿eh? Que lo sepáis. Eso no es mentira. Pain es dolor. Hola. Hmm, manilla de luna, me la quedo. Hmm, perdonad, pero esto siempre es igual, ¿sabéis? O sea, ya era ahí como siempre, perdido. Bueno, estamos aquí, es otro camino, pero podemos volver hacia atrás. Porque básicamente lo voy a ir dejando por aquí, ¿sí? Una vez derrotado y enviado al Etero a Simur, ya solo queda Sim. Obviamente queda Jet. Y os estaréis preguntando qué clase de voz será, ¿eh? Pero esa respuesta ya será la próxima semana, ya que voy a intentar capturar el resto de monstruos. Seguir un poquito aquí por mi cuenta. Sí, por el interior de Sim, por sus entrañas. Uy, irá el intestino grueso. Oh, no, vale. En serio, seguiré un poco aquí por mi cuenta. Capturaré un par de monstruos. Intentaré enseñaros el truco para subir pH más fácilmente. Aunque ya han habido un montón de vídeos de ellos y podéis verlos en cualquier canal. Pero de todas maneras voy a dar mi explicación propia. Porque hay pequeñas cositas que, bueno, depende de cómo las hagas, no te van a salir igual que... Como lo explica la gente. Ya lo explicaré. No es exactamente un 100% que salga eso seguro, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Ah, y otra cosa. Hoy no habrá Final Fantasy VII porque tengo que hacer la batalla del Monte Cóndor. Y eso me va a llevar un buen rato. Ya me dio error el juego una vez. La haré aparte. Grabaré a partir de lo que sigue la historia. O sea, cuando acabe, ahí estaré ya grabando. ¿Tocará Spiro el dragón? Sí, tocará Spiro. Para que os reís de mí, ya es hora de que vuelva Spiro un poco al canal, ¿no? Volverá. Será cosa de solo este viernes. La verdad, la serie ya sabéis que es los lunes y miércoles. Un poco de spam sano. ¡Spam! Vete por ahí, Geray. Sí, bueno, pero en fin. El sábado solo habrá un vídeo. Domingo seguramente un streaming, pero ya veré, ¿vale? La buena noticia. Que ya tengo fuente de alimentación, ya lo he instalado. Va como un tiro y me falta la gráfica. Así que, uno de dos conseguido. Esto quiere decir que habrán más juegos en el canal. Así que, ya nos veremos en próximos vídeos. Muchísimas gracias por verlo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!